Bien, buenos días con todos. Ante todo quisiera agradecerles su presencia. Mi nombre es Jorge Ramírez. Me está acompañando también Gabriela Álvarez y Silvana Valareso. Somos de la Dirección de Aprendizaje Digital e Innovación Educativa. Y como parte de las actividades que realiza nuestra área antes del inicio de cada ciclo, hemos visto oportuno realizar este taller que está dividido en tres sesiones y que tiene por objetivo que ustedes tengan si bien es cierto no necesariamente aprender de cero porque estoy seguro que aquí hay de repente profesores que ya tienen cierto nivel de manejo del aula virtual pero es un taller que está dirigido en general a todos los profesores que deseen refrescar conocimientos aprender un poco más, ver qué novedades hay todo esto en cuanto a Blackboard Ultra. Blackboard Ultra es la versión de nuestra aula virtual que ya cada vez está teniendo más presencia. Hay muchos cursos que están pasando de la experiencia original a esta experiencia Ultra. Entonces, siempre vemos conveniente hacer este tipo de... de crear este tipo de espacios para poder intercambiar comentarios entre nosotros y ustedes. Bien, como decía, este taller está dividido en tres sesiones que van a ser en diferentes días. El día de hoy tenemos la sesión 1 que está destinada a ofrecer una mirada desde los conceptos básicos. Es decir, desde un curso en Blackboard Ultra que está prácticamente en blanco y vamos a ver un poco de la vista general de la experiencia Ultra ya no solo a nivel de curso sino a nivel del aula virtual. Vamos a aprender también o en todo caso a refrescar las diferencias entre lo que es un módulo una carpeta y un documento dentro de un curso Ultra. Vamos a ver un poco cómo crear y modificar contenidos y también vamos a ver de repente de una forma un poco general el tema de las actividades de aprendizaje es decir, foros y tareas haciendo más hincapié en las tareas individuales ya que las tareas grupales si bien es cierto las vamos a mencionar las vamos a ver con más detenimiento en la siguiente sesión. Y finalmente vamos a ver también cómo podemos copiar contenidos de un curso a otro. Como dije, esta sesión es bastante básica bastante general por decirlo así vamos a tener un espacio de preguntas al final pero sí a medida que vamos tocando cada tema y a medida que vamos cerrando cada tema igual voy a ir preguntando si es que hay alguna consulta con respecto al tema que vamos viendo para tratar de que vayamos todos a la par. Esta presentación por cierto ya está compartida aquí la pueden descargar en la parte superior derecha de sus pantallas el segundo botón contando desde la derecha hay un botón de descarga y pueden bajar esta presentación. Aquí está también detallado los temas que se van a tocar en las sesiones 2 y 3 no lo voy a comentar ahorita ya lo comentaré en su momento pero están también aquí. Quisiera empezar con esta imagen que es una mirada general a la forma en cómo construir un curso en Ultra hay varios puntos aquí que no los vamos a tocar todos en esta sesión sino en general en las tres sesiones en conjunto todo empieza por la creación de un ambiente de aprendizaje pero antes incluso de la creación de un ambiente de aprendizaje es importante tratar de imaginar o tratar de visualizar cómo queremos que sea nuestro curso. Aprovecho también aquí para comentar que esta presentación es solo introductoria la mayoría de de los contenidos del taller en realidad todos los contenidos que vamos a mostrar los voy a hacer directamente en vivo en un curso del aula virtual para que sea más más ilustrativo ¿no? Esta es una parte introductoria nada más. Vamos a ver cómo crear un ambiente de aprendizaje cómo desplegar contenidos cómo vamos a planificar dentro de nuestros contenidos las actividades que están asociadas a los mismos y finalmente ¿no? vamos a cerrar con la parte de la evaluación ¿no? tanto la parte de calificación como retroalimentación y monitoreo de los avances de los estudiantes ¿no? Entonces es un proceso ¿no? vamos a tratar en esas tres sesiones de abarcar todo el proceso desde la creación de un curso cuando todavía no han empezado las clases pasando por una parte cuando el curso ya inició ¿no? qué actividades vamos a realizar o qué actividades se deberían tener en cuenta al momento de que un curso ya está en desarrollo y finalmente cuando vamos a hacer la parte de las calificaciones y la retroalimentación o monitoreo de los estudiantes ¿no? vamos a tratar de abarcar todos estos aspectos a lo largo de estas tres sesiones por cierto aquí nosotros tenemos una una página ¿no? dentro de de innovación educativa lo voy a poner aquí en el chat este es nuestro landing page de toda la información que tenemos desde nuestra área en cuanto a todas las novedades que vienen en Blackware Ultra ¿no? en esta página van a poder encontrar todos los talleres todas las capacitaciones tutoriales novedades que se tienen en general acerca de Blackware Ultra quisiera por favor que lo que guarden este enlace igual lo tienen aquí en la en la presentación ¿sí? ahí van a poder enterarse de todas las novedades que van saliendo para la universidad con respecto a Blackware Ultra y también quisiera comentar que nosotros como la Dirección de Aprendizaje Digital siempre tenemos asesorías en el uso del aula virtual ¿no? si después de esta de esta sesión o de cualquiera de las sesiones o en cualquier momento ya sea antes del inicio de clases o mientras están dictando sus clases si tienen alguna alguna duda alguna consulta alguna dificultad en cuanto al al uso del aula virtual ¿no? esto ya ya en general no necesariamente de Ultra sino es que si tienen si todavía están dictando algún curso en experiencia original ¿no? de igual forma tienen a su disposición unos un espacio ¿no? de asesorías que son todas las semanas de lunes a viernes en horarios específicos aquí estoy dejando también el enlace en el chat ¿no? lo tienen también aquí en la parte inferior de esta de este slide de la presentación ¿no? las asesorías son de lunes a viernes y en los horarios indicados siempre va a estar a disposición uno de nuestros asesores para ayudarlos a resolver cualquier consulta que tengan acerca del aula virtual ¿no? bien entonces habiendo dicho esto quisiera pasar a la presentación en vivo como dije esta presentación de los temas que vamos a ver hoy que son los que tenemos aquí en la sesión uno ¿no? los voy a detallar dentro de un curso de la aula virtual antes de comenzar quisiera saber si alguien tiene alguna alguna pregunta alguna consulta por cierto este taller si aplica como horas de capacitación al final quisiera por favor que llenen esta esta encuesta que estoy dejando en el chat ahí les estoy dejando un enlace con una encuesta que lo pueden llenar al final ahí les va a pedir su su usuario es chiquito nomás hay dos o tres preguntitas nada más y con eso ya quedaría su su usuario registrado para para que se les valide sus horas de capacitación bien si no hay entonces preguntas voy a denme un segundo para compartir mi pantalla si está está siendo grabado si este taller está siendo grabado y también se les va a compartir la grabación la grabación la grabación Gracias. Bien, ya se está viendo mi pantalla. Bien, este es el entorno de nuestra aula virtual, el entorno general de esta página, que hablando un poco de términos se le denomina, es nuestro Blackboard Learn. Es el espacio donde van a estar todos nuestros cursos, todos nuestros materiales, etc. Corresponde al entorno de Blackboard Ultra. Para los profesores que han estado ya años anteriores, esta forma de visualizar los contenidos en el aula virtual cambió, si no me equivoco, a partir de inicios del año pasado. De repente un poco antes. Pero antes de entrar a un curso en sí, vamos a hacer un reconocimiento general por las opciones o por las vistas que tenemos aquí al momento que iniciamos nuestra sesión con nuestro usuario y contraseña. En primer lugar tenemos la página de la institución. Aquí van a poder ver todas las noticias académicas. Estas noticias naturalmente cambian dependiendo del perfil del usuario que ingresa. Si es alumno, administrativo o docente, van a cambiar las noticias. Pero como docentes, ustedes pueden ver todas las novedades. Como por ejemplo aquí podemos ver el tema de la clonación de los cursos, de EP, de pregrado. Cualquier noticia importante con respecto al aula virtual la van a poder ver acá en la página de la institución. Luego tenemos nuestro perfil. Aquí podemos cambiar nuestra foto. Podemos colocar algún correo adicional. ¿Pregunta? Sí, no sé si soy yo, pero no estoy viendo nada. Estoy viendo la pantalla en negro. Creo que es el profesor, Jorge, porque nosotros sí lo vemos. Creo que es tu conexión, Carlos. Yo también lo puedo ver. Ya, ok. Entonces voy a cambiar el celular a la computadora de la oficina. Déjenme unos minutos y vuelvo a entrar. Ok. Ok, perfecto. Bueno, aquí tenemos nuestro perfil. A continuación tenemos el flujo de actividades. Este es una vista que a veces pasa desapercibida, pero en realidad sirve de mucha ayuda. Esto es algo nuevo de Blackboard Ultra. Este flujo de actividades nos va a dar un resumen de todas las novedades que tenemos específicamente en nuestros cursos. Por ejemplo, desde el lado del docente, si un alumno, por ejemplo, ha hecho algún nuevo comentario en un foro, alguna consulta, o si se ha subido alguna actividad nueva, lo vamos a poder ver acá. Nos va a decir el curso, nos va a dar un indicador de cuál es la novedad, cuál es la notificación y nos va a dar un enlace para que al hacerle clic podamos ir hacia esa notificación. Esto funciona también para el lado de los alumnos. Si el alumno ingresa aquí y el profesor ha cargado un nuevo material, hay alguna nueva actividad habilitada, hay alguna nueva calificación, algún nuevo comentario, el alumno también lo va a poder ver acá. Entonces es una herramienta que sirve bastante como un resumen para ver cuáles son las notificaciones o novedades que hay en cada uno de los cursos en los que estamos inscritos. Luego tenemos nuestros cursos, aparecen en una lista, acá. Podemos también tener esta vista de cuadrícula. Estas imágenes son genéricas del aula virtual. Aquí quisiera hacer la diferencia en que, como se podrán dar cuenta, algunos cursos tienen aquí un color. Por ejemplo, acá que está celeste, acá que está morado, pero hay otros que están en color gris. Eso es porque los cursos que tienen colores son los cursos que están en vista o experiencia ultra y los cursos que están en gris son los que están en experiencia original. Pueden ustedes elegir la vista que deseen y aquí tenemos la posibilidad de, con esta estrellita que está a la derecha, seleccionar un curso como favorito y automáticamente va a subir acá. De repente algunos docentes tienen acceso a varios cursos, ya sea porque dictan varios cursos o porque son coordinadores y tienen acceso de repente a cursos máster. Entonces, de repente los cursos que se están dictando en este momento les podemos dar favoritos para que se pongan aquí al inicio y tengamos un acceso más rápido a ellos. Así como tenemos acceso a los cursos, tenemos también un espacio idéntico que es para las organizaciones. Recordemos que la diferencia entre curso y organización, bueno, básicamente permiten hacer lo mismo, solo que una organización, a diferencia de un curso, está destinada a ser un espacio en el cual tengan acceso personal interno, por decirlo así. Docentes, administrativos, mientras que un curso es un espacio destinado a que tengan acceso a alumnos. Esa es básicamente la diferencia, pero las funcionalidades que podemos tener entre un curso y una organización son prácticamente las mismas. Tenemos también un calendario general donde podemos aquí programar nuestras actividades. Incluso aquí ya figuran automáticamente las, aquí por ejemplo, son vencimientos de actividades, de cursos. Esto también es útil para los alumnos porque les da de forma general una notificación de todos los cursos en los cuales están inscritos. A continuación tenemos una mensajería. Esto básicamente funciona como un correo electrónico. Nosotros podemos elegir cualquiera de estos cursos. Y podemos, prácticamente es como si redactáramos un correo y podemos enviarlo si queremos a todos los que están inscritos en ese curso o a algún usuario en específico. Esto sirve, por ejemplo, si le queremos mandar algún mensaje privado a algún alumno, seleccionamos el curso donde está ese alumno, seleccionamos su nombre, lo pasamos a la derecha y lo demás es prácticamente como si redactáramos un correo. Y esto va a aparecer en una especie de bandeja. Tenemos esta mensajería interna que es diferente de los anuncios, que ya eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, que son un poco más generales, dirigidos a todo el curso. Bien, finalmente tenemos una vista de calificaciones. Esto también ayuda a los alumnos a darles un resumen de cómo van sus calificaciones dentro del aula virtual en cada uno de los cursos. Estos son los módulos generales que vamos a encontrar aquí dentro. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a ingresar a un curso en Ultra. Acá tengo este curso que está en blanco. Y vamos a hablar un poco acerca de, ya vimos lo que es la vista general. Vamos a hablar un poco entonces acerca de cómo comenzar a hacer un curso en Ultra. Aquí, como pueden ver, tengo un curso en blanco. No tiene todavía nada. Y como decía, lo primero que debemos hacer antes de empezar de repente a agregar contenidos es tratar de imaginar o tratar de visualizar cómo queremos mostrar nuestro curso. Si bien es cierto, tenemos dos posibilidades. Una es que al docente se le haya encargado hacer el curso desde cero, como vamos a explicar ahorita algunas herramientas. U otra situación es que al docente se le haya entregado un curso ya hecho. Entonces, para el segundo caso, si es que el docente tiene un curso ya hecho, de eso vamos a hablar en la siguiente sesión. En esta primera sesión, que es bastante general, vamos a tratar de ver desde cero cómo es que se van agregando contenidos en un curso en Ultra. Entonces, como decía, antes de hacer o antes de empezar a agregar contenidos, quisiera mostrarles un curso que es el curso de Silvana, que está aquí presente, que también pertenece a la dirección de aprendizaje digital. Solamente para mostrar a forma de ejemplo, cómo es un curso en Ultra. Aquí tenemos un curso, por ejemplo. Como pueden ver, está dividido en varias secciones. Entonces, yo quisiera preguntar, de repente, a alguno de ustedes, cuando ven este curso, si alguien de repente me pudiera decir, ¿cuál cree que es el contenido del curso? O sea, ¿de qué va este curso? ¿Cuál es el tema? Así, sin mirar los contenidos, sino simplemente viendo las unidades. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Yo levanté la mano, pero mi pregunta era por otro lado. Por lo que veo, inicialmente es un... Viene a ser básicamente la misma estructura visual que, en vez de a la izquierda, sino ahora a la derecha, del anterior, del plan por anterior. Sí, justamente de eso vamos. Antes de empezar a crear contenidos, voy a hablar esa parte también. Pero sí, efectivamente, la vista es distinta. A ver, creo que había alguien también aquí. Sí, aquí te dejaron comentarios, Jorge. Ah, ya, sí, ahí dice Adrián, dice Data Science, claro, sí, ¿no? Aquí, aquí dice Data Science Fundamentos, ¿no? Sí, básicamente es eso, ¿no? De una primera mirada, ¿no? De repente, incluso sin mirar el nombre del curso, ¿no? Podemos ver que aquí tenemos Data Science Fundamentos, herramientas para la ciencia de datos, metodología de ciencia de datos, ¿no? Entonces, lo que trato de mostrar aquí es cómo, por ejemplo, en este curso, ¿no? Estamos solamente a nivel de las unidades, ¿no? No estamos ingresando específicamente a revisar o leer por completo ningún contenido ni ninguna actividad, sino cómo a nivel de las unidades, ¿no? En este caso, una persona que entra al curso, ya sea otro docente o si no un alumno también, se puede dar cuenta, más o menos, cuál va a ser el proceso de aprendizaje en este curso, ¿no? Tenemos una parte de qué son fundamentos. Entonces, yo sé que después de ver la parte básica, me van a presentar de repente algunas herramientas para este tema, que es Data Science o ciencia de datos. Me van a explicar alguna metodología, ¿no? Luego, se va a explicar algo de Python, que de repente en ese momento no sé qué es, pero sé que está relacionada con la ciencia de datos, ¿no? Y finalmente, alguna presentación, ¿no? Entonces, aquí, y puedo ver también que va a haber un trabajo final, va a haber otras herramientas, puedo ver que al principio hay información general, ¿no? Entonces, de repente, lo que yo quiero hacer antes de revisar cualquiera de estos apartados, es de repente revisar la información general, ¿no? Entonces, antes de empezar a crear contenidos dentro de nuestro curso en Ultra, sería bueno, como buena práctica, tratar de visualizar bajo qué esquema nosotros queremos organizar nuestro curso, ¿no? Para que tenga un orden, y que sea un orden coherente con el proceso de enseñanza que nosotros queremos dar a los alumnos, ¿no? Voy a regresar entonces aquí al aula en Ultra en blanco, ¿no? Ahora sí, para hacer un, antes de crear contenidos, un reconocimiento por los enlaces que tenemos acá. Si es la primera vez que ven un curso en Ultra, ¿no? A diferencia del curso en original, ¿no? Donde las unidades estaban al lado izquierdo, ahora, al lado izquierdo, ya no tenemos las unidades, sino que tenemos una serie de accesos directos a diferentes herramientas del curso, ¿no? Tenemos en primer lugar una lista. Aquí podemos ver quiénes son los participantes del curso, es decir, los alumnos que están inscritos, ¿no? Los que están inscritos como estudiantes. Entonces, podemos también, tenemos un acceso directo a la creación de grupos, que es algo que vamos a ver también a lo largo de estas sesiones. Aquí tenemos un seguimiento de progreso. Esto lo voy a mostrar cuando tengamos ya contenidos acá. Si no, no se va a poder ver. Pero esta es una herramienta que básicamente permite al alumno, ¿no? Le permite marcar como haciendo check en lo que ya revisó para mantener un orden en cómo va avanzando, ¿no? Imagen del curso, ¿no? Esto es si nosotros queremos colocar una imagen aquí en la parte superior, ¿no? Alguna imagen. Aquí tenemos el acceso directo al Collaborate, ¿no? Por cierto, el Blackboard Collaborate fue el primer módulo de Ultra que usamos en la universidad, ¿no? Antes de que incluso los cursos estén en Ultra. El Collaborate, si no han escuchado, se llama Blackboard Collaborate Ultra, ¿no? Es la herramienta oficial de videoconferencia de la universidad. Y también vamos a tomarnos en las siguientes sesiones un tiempo para revisar de forma más detallada todas las opciones que tiene. De igual forma, con la asistencia, ¿no? Esta asistencia es una herramienta de Ultra que nos permite, incluso de forma automática, ¿no? No manual, sino automática, tomar asistencia a los alumnos bajo ciertos parámetros, ¿no? Por el momento, quiero adelantar que no es una funcionalidad que esté de alguna forma conectada con la Internet, ¿sí? No lo está, no está conectada con la Internet, pero sí es de mucha ayuda al momento de ver la participación que han tenido los estudiantes a lo largo del curso, ¿no? Tenemos el acceso directo a la herramienta de anuncios, ¿no? Y, bueno, ya para finalizar, tenemos también bancos de preguntas, que esto también lo vamos a ver en la sesión 3 que tiene que ver con los cuestionarios, ¿no? Entonces, a diferencia de un curso en original, ¿no? En el curso en Ultra, en la parte izquierda, tenemos acceso a diferentes herramientas que sí vamos a verlas más detalladamente en su momento a lo largo de esas tres sesiones. Y ahora los contenidos van a ir directamente aquí en la parte central, ¿no? En la parte superior también tenemos otros enlaces, ¿no? La pantalla de inicio, por decirlo así, vendría a ser el contenido. Tenemos un calendario, ¿no? Que es el mismo calendario que tenemos en la página principal, que lo habíamos visto. Tenemos un acceso directo a los foros, ¿no? Podemos crear foros, esto también es algo que tenía el original, ¿no? Podríamos crear foros desde la vista de foros o desde las sesiones, ¿no? Aquí tenemos una vista general. Tenemos en la parte superior también el libro de calificaciones, ¿no? Esto en original se llama centro de calificaciones. Aquí en Ultra se llama libro de calificaciones. Y lo tenemos en un acceso directo aquí. Tenemos aquí la mensajería, que es también el mismo enlace que vimos en la página principal. Y finalmente tenemos estadísticas. Esto lo vamos a ver también con un poco más de detenimiento cuando hagamos ejemplos de cuestionarios, ¿no? De actividades y cuestionarios que tienen una calificación. Bien, entonces, nos encontramos aquí en la página principal. ¿Hasta aquí hay alguna consulta? ¿Algún comentario? Ok. Sí. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Tengo dos consultitas. La primera era con relación a los mensajes. ¿Esos mensajes llegan solamente como anuncio aquí a la plataforma en Ultra o también a los estudiantes y le llegan su correo? Esa era una preguntita. Y la otra pregunta es la relación a la asistencia. ¿Es la que hay asistencia? ¿Se puede hacer la descarga en un Excel algo o solamente queda aquí también en el Ultra? Gracias. A ver, en cuanto a la primera pregunta, cuando mandamos un anuncio, ¿no? Sí hay un botón que sirve para que llegue una copia al correo del alumno. En el caso de los mensajes, vamos a ver si está esa opción. Sí. En el caso de los mensajes, no tiene esa opción. Se estaría quedando aquí dentro del aula virtual. Lo que sí al alumno le va a aparecer acá. Le va a aparecer en el flujo de actividades como notificación. Ahí sí le va a aparecer. En cuanto al mensaje al correo, eso por el momento solamente está en la parte de anuncios. Cuando hacemos un anuncio. Aquí sí tenemos la opción de que le llegue una copia a los alumnos. Pero en la mensajería es solamente interna del aula virtual. En cuanto a la segunda pregunta, ¿me pudiera repetir, por favor? Ah, con relación a la asistencia. Como por ahí me comentabas que quedaba quizás para ver su participación y todo ello. ¿Se puede descargar o solo queda ahí nada más en la plataforma? Se podría descargar, sí. Pero no tiene un botón específico para descargar. Lo que podríamos hacer es copiar y pegar la información que sale. Hay dos formas en realidad de ver la asistencia. Una es desde este botón. Y otra es desde la misma sesión de colabore. La respuesta es que sí, sí se podría descargar de alguna forma. De repente no es muy amigable al principio, pero sí se podría bajar la información. Para tenerla de repente descargada en la computadora. Lo voy a mostrar al momento que explique estas opciones. Gracias. Tanto la de las sesiones como la asistencia. Bien, entonces lo primero que quisiera hacer para comenzar esta explicación es. Para crear contenidos en Ultra. Ya no es como en el original que teníamos en la parte superior un menú. Por ejemplo. Vamos a ver si puedo mostrar acá solamente para ilustrar un poquito. Cuando nosotros queremos crear algo en original teníamos este menú aquí en la parte superior. Ahora en Ultra ya no tenemos ese menú, sino que cualquier contenido que nosotros querramos agregar lo vamos a tener aquí en este botoncito de más. Este botoncito de más, ahorita aparece uno solo, porque no hay nada. Pero a medida que nosotros vayamos creando contenidos vamos a ver que este botón aparece al pasar el cursor tanto en la parte superior como inferior de cada contenido. Por ejemplo yo le doy aquí más y me aparece este menú. Y voy a utilizar en primer lugar la primera opción que dice crear. Y aquí tenemos todas las herramientas que podemos crear en Ultra. Aquí vamos a ver en primer lugar módulo de aprendizaje, carpeta y documento. Jorge, disculpa, disculpa, como creabas lo del elemento, me perdí esa pequeña parte. No te pude seguir bien. Aquí al centro tenemos este botoncito de más. Ah, ok, 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 sí. Sí, le damos ahí clic. Y aparece crear. Ah, ok, gracias, disculpa, más bien. Sí, no se preocupe. Le doy crear y aquí aparecen todas las herramientas. Entonces, en primer lugar vamos a crear un módulo de aprendizaje, una carpeta y un documento y vamos a hablar un poco acerca de las diferencias. La unidad más grande, por decirlo así, que podemos crear, la unidad organizativa más grande a nivel de contenido que podemos tener en el aula virtual es el módulo de aprendizaje. Ya lo seleccioné y aquí puedo yo, por ejemplo, colocarle el nombre, puedo colocar la visibilidad y alguna descripción pequeña. Y este contenido cumple la función, por ejemplo, de lo que conocemos como una unidad. Si nuestro curso está, los cursos por lo general tienen varias estructuras de organización, no pueden estar organizados en unidades, en semanas, en sesiones, ¿no? Entonces, la herramienta recomendada para la creación de unidades es, en este caso, el módulo de aprendizaje. Por ejemplo, le vamos a poner así, unidad 1, y le pongo guardar. ¿No? Acá está mi unidad. Y aquí, volvemos a lo que comentaba al principio. Si nosotros, yo por ejemplo, he visualizado que mi curso va a tener unidades, pero a su vez va a tener sesiones. ¿No? Y dentro de una unidad puede tener una o más sesiones. ¿No? Entonces, para mí, de repente, cada sesión es una clase. ¿No? Entonces... Dentro de estas unidades, ¿no? Por ejemplo, voy a crear otro más. Y esta va a ser para mí otro módulo de aprendizaje, que va a ser mi unidad 2. ¿No? ¿No? Y yo sé que, de repente, de acuerdo a la organización de mi curso, yo hago, por ejemplo, una unidad en dos clases. ¿No? Entonces, es un ejemplo nada más. Yo tengo, en mi clase, tengo varias unidades, ¿no? Mi curso son varias unidades, pueden ser 6, 7 unidades. Y yo sé que cada unidad para mí significan dos sesiones, ¿no? Es decir, y dos sesiones, que son dos clases. Entonces, acá están mis unidades, ¿no? Entonces, aquí a la derecha, tenemos este botoncito, que es una flecha hacia abajo, donde yo puedo desplegar. Y como pueden ver, aquí, automáticamente ya se están mostrando estos símbolos de más que comentaba al inicio. ¿No? Cada vez que yo paso el cursor, ya cerca en la parte superior o inferior de cada uno de estos elementos, aparece este símbolo de más. Que me permite crear un elemento nuevo en el lugar donde yo desee, ¿no? Voy a abrir mi módulo de aprendizaje, ¿no? Con esta flechita. Y acá tengo otro más. ¿No? Es sencillo identificar en dónde se va a crear el contenido, porque este más, por ejemplo, si vemos la línea, está dentro de la unidad. Y este otro más está fuera del recuadro de la unidad. ¿No? Entonces, si yo quiero crear un elemento dentro de la unidad, lo creo aquí dentro, ¿no? Entonces, vamos a crear. Y aquí quisiera mencionar que no podemos crear un módulo de aprendizaje dentro de un módulo de aprendizaje. ¿No? El módulo de aprendizaje es la unidad de contenido más grande. Y por eso es que se recomienda crearla, por ejemplo, como estamos haciendo ahorita para las unidades, ¿no? Y dentro de las unidades ya podemos crear varios elementos, ¿no? El siguiente elemento organizativo en la escala vendría a ser la carpeta, ¿no? Dentro de las unidades podemos crear carpetas. Ahora, eso no quiere decir que las carpetas solamente se puedan crear dentro de las unidades. En realidad las podemos crear también por fuera, ¿no? Por ejemplo, aquí al inicio, si yo quiero que antes de unidad 1, quiero crear una carpeta, por ejemplo, ¿no? Que se llame información general. La puedo crear aquí por fuera, ¿no? Acá está mi carpeta. ¿Sí? Pregunta. Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la carpeta y la otra opción donde creamos las unidades? El módulo de aprendizaje. Sí, el módulo de aprendizaje. O sea, entiendo que el módulo de aprendizaje es el globo completo, ¿no? Dentro de las carpetas, para hacerlo más parecido a la parte anterior. Pero, ¿cuál es la diferencia del sistema, no? Uno es la vista, ¿no? Se visualiza de forma distinta, ¿no? Como podemos ver, el módulo de aprendizaje tiene un color un poco distinto, ¿no? Además, el módulo de aprendizaje puede contener más archivos que una carpeta, ¿no? Por ejemplo, un módulo de aprendizaje puede contener varias carpetas, pero una carpeta no puede contener módulos de aprendizaje, ¿no? Ya, ok. Por eso lo recomendable es crear como unidades de macro, por decirlo así, ¿no? Los módulos de aprendizaje y dentro vamos cargando los contenidos, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, ¿no? Si yo quiero poner una carpeta por fuera que sea solamente para información general, la puedo colocar acá, ¿no? Y aquí, directamente, yo puedo, por ejemplo, crear más carpetas, ¿no? O crear un documento, por ejemplo, voy a crear un documento, ¿no? Acá está un documento. Un documento puede contener varios tipos de contenido, ¿no? Puede tener texto, puede tener imágenes, puede tener videos, ¿no? Y esta es la forma en la que se visualiza, ¿no? Es como una hoja de papel. Y dentro de este documento, yo puedo agregar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este botón que dice agregar contenido. Y tengo esta caja de texto, ¿no? Yo puedo digitar o copiar de otro documento, ¿no? Puedo poner aquí, por ejemplo, esto a modo de subtítulo, ¿no? Aquí, siempre a la derecha de cada uno de estos elementos, donde están esos tres puntitos, los podemos editar o eliminar, ¿no? Puedo incluso agregar aquí enlaces, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo esta página. Puedo agregar un enlace. Lo estoy agregando aquí dentro del documento. Puedo agregar también aquí documentos adjuntos. Y aquí, también, aquí. Aquí, al momento de agregar un documento, podemos darle la opción de que los alumnos puedan verlo y descargarlo, ¿no? Ver y descargar significa que puedan verlo sin necesidad de descargarlo. Es decir, le dan clic y aparece en un visor en la misma pantalla, ¿no? Podemos decirle que solamente lo vean o que solamente lo descarguen. ¿No? Acá está, por ejemplo, el documento. Esto también se puede hacer directamente por fuera. Es decir, no necesariamente agregando contenido, sino de frente, por ejemplo, cargando. Si yo quiero cargar directamente el archivo, lo puedo hacer también. Bien. Puedo cargar un archivo también directamente sin necesidad de un documento, ¿no? Aquí en la parte inferior, por ejemplo. En la tercera opción que dice cargar. Puedo cargar directamente un documento dentro de la carpeta, ¿no? En este caso, para no confundir, cargar un archivo dentro de la carpeta sin necesidad de hacer un documento, ¿no? Dentro de estos documentos, aquí nosotros podemos estructurar cómo queremos que se vayan mostrando nuestros contenidos. Podemos hacerlo por bloques, ¿no? Por ejemplo, una introducción, ¿no? Podemos seguir colocando. Y más contenido, ¿no? Aquí podemos complementarlo con texto, o con otros documentos, o con archivos adjuntos, o con imágenes, ¿no? O con videos de YouTube. Podemos colocarlos aquí directamente e ir armando nuestro documento por bloques, ¿no? Todo eso lo podemos hacer dentro del documento. Y los archivos que querramos cargar fuera de los documentos, los podemos hacer también acá directamente, ¿no? Y de igual forma que estamos haciendo esto dentro de la carpeta, lo podemos hacer dentro de las unidades, ¿no? Por ejemplo, como para este ejemplo estaba diciendo que si para mí, ¿no? Cada unidad son dos sesiones, yo puedo crear entonces acá dentro de mi unidad 1, puedo crear una carpeta, ¿no? Que se llame sesión 1. Y podría crear otra carpeta. Se llame sesión 2. ¿No? Entonces yo sé que esta para mí es una clase y esta es otra clase. Y aquí en mi unidad 2, tengo otra carpeta, que para mí va a ser sesión 3. Y luego voy a tener también una carpeta, que va a ser una sesión 4. ¿No? Así estoy armando entonces, por ejemplo, mis unidades. ¿No? Recordemos entonces que, ¿sí? ¿Pregunta? Sí, buenos días. Dentro, buenos días con todos. Dentro de la unidad 1, por ejemplo, ¿puedo insertar una imagen? Si yo quisiera insertar una imagen en unidad 1, ¿puedo hacerlo directamente? No directamente. O sea, no, no. Estas estructuras no aceptan imágenes. Si nosotros deseamos insertar una imagen, tendríamos que utilizar un documento, ¿no? Utilizar un documento y dentro del documento, ¿no? Como podemos ver acá, sí podemos adjuntar, donde podemos agregar contenido, ¿no? Aquí podemos adjuntar una imagen, ¿no? Ya sea una imagen web, ¿no? Aquí, por ejemplo, tiene una URL. O podemos también adjuntarla como adjunto. Bien, entonces, no podrían, digamos, si los chicos presionan unidad 1, eso los lleva a que, normalmente le digo porque en inglés trabajamos así. Se presionaba la unidad 1, los chicos abrían, inmediatamente aparecía una imagen representativa del contenido que iban a visualizar luego en dos carpetas. Entonces, por eso preguntaba. Si no se puede hacer, bueno, no hay problema. Y mi segunda pregunta es, ¿estas carpetas tienen que estar expuestas? Por ejemplo, sesión 1, sesión 2. O es que dentro de esta unidad 1, los chicos hacen clic en la unidad 1 y luego pueden visualizar recién la sesión 1, la sesión 2. Bien, en cuanto a las imágenes, sí se podrían agregar, pero tendrían que estar dentro de un documento, ¿no? Si creamos un documento que diga, por ejemplo, y aquí viene un tema que es muy recurrente, que es el hecho de que ahora que estamos en Ultra, hay algunas cosas que son un poco diferentes. Entonces, en algunos casos es necesario tratar de repensar el despliegue de contenidos, ¿no? De repente, algunas cosas no se pueden hacer iguales como lo teníamos en original y hay que tratar de adecuarlas o ponerlas un poco distinto con las herramientas que ofrece el Ultra. Pero en el caso de las imágenes, por ejemplo, se podrían colocar dentro de un documento, ¿no? Ahora, estas carpetas, ¿no? Que están aquí, como se habrán podido dar cuenta, no solamente en las carpetas, sino debajo de cada uno de los contenidos que he ido agregando, se repite siempre esta frase, ¿no? Visible para los estudiantes, visible para los estudiantes. Entonces, yo podría, de repente, desactivar esto, ¿no? Se puede desactivar de forma manual. Los alumnos lo verían así, ¿no? Entran a unidad 1, tendrían que desplegar para ver las carpetas, ¿no? Una es de forma manual. Si yo no quiero que vean la unidad 2 todavía, simplemente lo oculto aquí directamente, ¿no? Correcto, correcto. Muy amable. Ok. Hay otra forma también para condicionar estas vistas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo condicionar que los alumnos vean esta sesión 2, ¿no? Aquí, en esta opción que dice condiciones de publicación, podemos condicionar que los alumnos, ¿no? Vean esta carpeta, sí, pero después recién de determinada fecha y hora, ¿no? O podemos condicionar también la visualización de un contenido a algún elemento calificado, ¿no? Podemos también, por ejemplo, hay casos, eso ya más que todo para la parte de actividades, ¿no? Por ejemplo, si ahí tenemos una evaluación, ¿no? Que es de repente de recuperación y no queremos que la vean todos los alumnos, sino de repente solamente de todos los alumnos que hay inscritos en el curso, queremos que la vean solamente 3, ¿no? Podemos seleccionar aquí esta opción miembros o grupos específicos, ¿no? Y yo busco aquí, por ejemplo, yo quiero que esta carpeta solamente la vean Valeria y Gabriela, ¿no? Y le pongo guardar. ¿No? Entonces, solamente esos alumnos verían ese contenido, ¿no? Eso no necesariamente para la parte que estamos viendo ahorita, sino en general, como pueden ver, todos los elementos tienen la posibilidad de condicionar su visualización, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Jorge, yo quería agregar, cuando la profesora comentaba, estaba imaginándome que ella dice que abre una unidad y se habilitaba, o sea, lo que presentaba era algo gráfico, ahí de repente lo que ella podría hacer es que las unidades sean diferentes documentos, ¿no? De esta forma que le da clic y ahí arma la parte, de repente sus estudiantes son mucho más visuales y ahí arma todo un documento más gráfico. O sea, en vez de tener catetas o módulos, una unidad, en el caso de la profesora, podría ser un documento. Así es, ¿no? Esta, si bien es cierto, es recomendado utilizar, como las unidades suelen contener varios materiales, ¿no? Se suele utilizar el módulo de aprendizaje que es la herramienta que más materiales puede contener, ¿no? Pero podríamos nosotros hacer nuestras unidades también directamente como carpetas o como dice Silvana, directamente como documentos, ¿no? Si yo creo aquí un documento, ¿no? Y le pongo, ejemplo así, una unidad 3, aquí directamente yo podría cargar una imagen, ¿no? Podría cargar una imagen y los alumnos lo ven así, ¿no? La unidad ya sería un documento y al momento que ingresan a la unidad, directamente ya verían la imagen que está cargada acá, ¿no? Con cualquier otro texto o material. Hay varias formas, o sea, hay varias formas para visualizar. Sí, cualquiera de estos elementos se puede utilizar para hacer una unidad, para hacer una sesión, para hacer una semana, ¿no? Va a depender de las necesidades del docente, ¿no? Ahora, Jorge, una consulta, no sé si me estoy adelantando a la clase de mañana. Si nosotros tenemos la información ya por unidades en el modelo anterior, ¿se puede migrar a este modelo o hay que hacerlo uno por uno? Otra vez hacerlo. Sí, sí, se puede copiar. Justamente voy a mostrar también eso en esta sesión. Pero el aula hay que empezar la de cero, Jorge. O sea, sí, hola, ¿nos escuchas? O sea, lo que comentaba el profesor es... ¿Me escuchan? Sí, 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 te escuchamos. Pero creo que él no nos escucha. Sí, creo que no nos escucha. ¿Quién está preguntando? Carlos. Ya se salió. Ahí es la respuesta de repente. Ahí está, ya creo que hay ya... Sí, sí, sorry, que tengo problemas de internet. No nos he escuchado nada. ¿Me escucharon la pregunta? ¿Si se puede migrar o no? La idea es que empieces el aula de cero para que aproveches, para que... No hay problema, no hay problema. No hay problema. Está bien. Porque si no, te migras con un montón de cosas que hay que más bien... Es más complicado explicarte qué anular, qué quitar, qué... Porque cuando migra, migra con un montón de cosas que no funcionan. Por eso es que recomendamos empezar de cero. Perfecto. Ah, ya, sí, creo que yo había entendido mal la pregunta, entonces. Si se... O sea, no es recomendable migrar los contenidos de un curso en original a ultra porque hay muchas cosas que se descuadran y arreglarlo es bastante complicado. Por eso es que la recomendación es, si va a ser en ultra, hacerlo en ultra desde cero. ¿No? Lo que estaba respondiendo hace un rato era que si nosotros tenemos dos cursos en ultra y si queremos pasar algún material de uno de nuestros cursos en ultra a otro curso en ultra, o sea, no en general, sino copiar algún contenido específico, una unidad, una carpeta o algo así, sí lo podemos hacer. Y eso sí lo voy a mostrar en esta sesión. Para mover, por ejemplo, si esta unidad yo la quiero poner en otro lugar, al pasar el cursor aparece en estas dos flechas, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo, que nos va a permitir mover el contenido, ¿no? Todos, todos lo tienen. Y simplemente es cuestión de arrastrar hacia donde querramos colocarlo, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que he hecho es incluso meter este documento, lo he arrastrado y lo he soltado dentro de la unidad 1, ¿no? O lo puedo volver a sacar. No sé si esa era su consulta, profesora. Profesora Zavi. Ah, ya. ¿Todos los cursos van a pasar a ultra el próximo semestre? No necesariamente. No necesariamente todos los cursos el próximo semestre, de todas maneras, van a pasar a ultra. Es cierto, sí, que cada vez son más los cursos que están pasando a la experiencia ultra, ¿no? Pero no hay ahorita un deadline. No sé si de repente hay este... Sí, Silvana. Sí, Jorge. Yo quiero agregar... A ver, en lo que es... En EPE, casi todos ya están pasando a ultra y el área de... El área nuestra, que es el otro área de diseño de entornos de aprendizaje, está migrando todos aquellos cursos que tienen componentes online. O sea, todos los cursos blended lo estamos migrando justamente con Blackboard mismo. Y creo que EPE está casi en su totalidad. La mayoría de cursos lo que está pasando en simultáneo es que como hay cambio de malla, se están creando aulas virtuales nuevas y toda aula virtual nueva se está creando en ultra. Salvo aquellos que están en el proceso de migración. Para pregrado sucede lo mismo. Aquellos cursos que son blended, que van a entrar en el proceso de migración con el equipo nuestro ahorita a partir de agosto, ellos se están manteniendo en original porque esos cursos sí los estamos nosotros, el área de dado, migrándolos a ultra. Todos los que son blended, todos los que no son blended y tienen códigos nuevos y están pidiendo que se creen aulas nuevas, se están creando en ultra. Y por eso es importante que revisemos las aulas, sobre todo por el tema de cambio de malla, para que empiecen a cargarlas. Ahorita, por ejemplo, yo estoy pidiendo en el caso de EPE, que empiezan las clases el lunes y ya están todos los cursos sección creados, estoy pidiendo que nos saquen un listado de todas las aulas en blanco, porque las aulas se están creando en blanco, ¿no? Las aulas ultra con código nuevo, que es lo que están pidiendo por cambios de malla, se están creando en blanco, excepto aquellas que son blended, que el equipo de dado los está migrando y en el caso de pregrado se van a mantener este semestre en original, porque está en el proceso, y en el caso de EPE ya lo deben haber migrado, salvo algunas excepciones. Cualquier cosa, escríbanos específicamente con el código de curso y les respondemos. Y ahorita les dejo mi mail. Ok, gracias, señora. Bien, entonces, hemos podido ver estos contenidos, no necesariamente tienen que utilizar alguno en específico, pero es importante que sepan que existen un módulo de aprendizaje, existen carpetas y existen documentos, y que conozcan qué es lo que se puede hacer con cada uno de ellos. También podemos agregar enlaces directamente aquí fuera, por ejemplo, si es algún enlace externo, alguna página web que querramos colocar dentro de nuestro curso, un enlace a algún formulario, a alguna cuenta de LinkedIn, a lo que sea que querramos colocar, a cualquier recurso externo que querramos agregar a nuestro curso, lo podemos hacer mediante esta opción de crear enlace. Bien, ahora, habiendo visto estos contenidos, vamos a hablar un poco acerca de las actividades. ¿Qué actividades podemos encontrar en Ultra? Las actividades es algo que vamos a desarrollar a lo largo de las tres sesiones, pero en esta primera sesión quisiéramos hacer una aproximación un poco general, en primer lugar, a la herramienta de foros. Aquí en Ultra, bueno, los foros es algo que ya conocemos también del Blackboard anterior, pero aquí en Ultra específicamente se llaman debates. Entonces, nosotros aquí podemos ver dónde colocar nuestras actividades. Por ejemplo, en este caso, yo quisiera colocarlas dentro de las carpetas, dentro de las sesiones, o podría ser también dentro de las unidades. Eso va a depender de cómo nosotros organicemos nuestro curso. Por ejemplo, yo quiero que trabajar un debate, un foro, pero a nivel de unidad. A nivel de unidad. Entonces, voy a colocar aquí, nuevamente crear. Estamos en la misma vista desde donde agregamos las carpetas y los documentos, pero aquí en la parte inferior dice debate. Vamos a colocar acá, por ejemplo, vamos a ponerle uno. Vamos a ponerlo visible. Aquí a la derecha podemos indicar si este foro va a ser calificado o no. Por ejemplo, ¿en qué caso este foro no podría ser calificado? Si fuera, por ejemplo, un foro de consultas. Digamos, si yo aquí, en la parte de arriba, en la parte inicial, por ejemplo, debajo de información general, voy a crear un foro de consultas, consultas generales que los alumnos quieran hacer acerca del curso. Lo puedo dejar así, sin calificación. Aquí es bueno siempre poner una introducción, un texto explicativo de cuál es el objetivo de este foro. ¿no? Acá está. Entonces aquí los alumnos van a ir pues enviando respuestas. ¿no? Acá está este foro, foro de consultas. Y, por ejemplo, mi foro uno que es dentro de la unidad, aquí le puedo dar editar o simplemente haciéndole clic en el nombre. Voy a ir también a la pantalla de edición. Y aquí puedo seleccionar que este foro sea calificado. ¿no? Hacemos clic acá. Le colocamos sobre 20. Aquí le podemos colocar una fecha, ¿no? Por ejemplo, hasta la próxima semana. Y le vamos a poner guardar. ¿no? Acá está entonces. Este foro va a tener una calificación y tiene una fecha de vencimiento. ¿no? Así, como ponemos un debate, podemos también colocar una actividad. ¿no? El día de hoy solamente vamos a ver el tema de actividades individuales. En la sesión de mañana vamos a tratar el tema de actividades grupales. Y las actividades están aquí también en esta misma vista. ¿no? Me voy a símbolo de más. Crear. Y le voy a poner actividad. Aquí le puedo poner, por ejemplo, tarea individual 1. Y podemos, haciendo clic, podemos ingresar a la parte de ajustes. Colocarle un puntaje. ¿no? Aquí hay varios elementos. ¿no? Aquí sí quisiera detenerme unos minutos a explicar las opciones que tenemos aquí. En primer lugar, tenemos una fecha de vencimiento. ¿no? Esto quiere decir que es hasta cuándo tienen plazo los alumnos para presentar esta tarea, en este caso. ¿no? Una fecha y una hora. Perdón, perdón, ahí tenías una sugerencia del profesor Adrián, si podrías repetir la parte del foro. Profesor, ¿qué parte del foro en especial? ¿Todo? O algo en especial que... Lo que pasa que, disculpa, disculpe, lo que pasa que justo cuando el profesor empezó a explicar la parte del foro, perdí la conectividad, y cuando me conecté ya estaba pasando al otro tema de actividades. Disculpe. Ah, ya. No, no se preocupe, profesor. En cuanto a los foros, decía que, por ejemplo, nosotros podemos crear un foro no calificado, ¿no? Que en este caso, por lo general, es un foro de consultas, ¿no? El foro lo estoy creando de esta forma, ¿no? Al igual que se crean todos los elementos dentro de Ultra, ¿no? Le doy aquí al más, me ubico en el lugar en el cual yo quiero que se cree el contenido, ¿no? Le doy al más, pongo crear, y selecciono aquí un debate, ¿no? En Ultra ya no existe la palabra foro, se llama debate, ¿no? Pero es, vendría a ser lo mismo. Selecciono debate, aquí le pongo un nombre, en este caso, solamente para hacer el ejemplo de que es un foro que no es calificado, ¿no? Porque lo estoy dejando así, acá a la derecha dice, el debate no está calificado, ¿no? Aquí, es bueno ponerle siempre un encabezado, para que los alumnos sepan cuál es el objetivo del foro, o cuál es el contenido de la participación, ¿no? Ahorita como estoy haciendo un ejemplo de un foro de consultas, lo estoy dejando así de forma general, ¿no? Acá lo estoy dejando como que no calificado, y ya está, ¿no? Estos foros se suelen colocar por fuera, ¿no? Por fuera de las unidades, por fuera de las carpetas, y están aquí en el, en la página principal de contenidos, ¿no? Acá está, por ejemplo, el foro, ¿no? Foro de consultas, y los foros que son calificados, ¿no? Por lo general van dentro de las unidades, ¿no? Podrían ir dentro de las sesiones, ¿no? Pero para este ejemplo, estoy partiendo de la premisa que, por ejemplo, ¿no? En mi curso yo tengo un foro, pero es por unidad, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias. Sí, tengo una pregunta relacionada a esto. En el Blackboard Collaborate, teníamos, digamos, al lado izquierdo, toda una relación de contenido, ¿no? En donde las actividades, por ejemplo, que eran calificadas, les colocábamos la etiqueta de actividades, o en inglés, te as, le daban clic a eso, y luego se abría para ver cada una de las actividades. Aquí lo que se tendría que hacer es crear una carpeta de actividades, y los chicos pueden ir, porque son aproximadamente seis o siete actividades, van allí, y los chicos cliquean en cada actividad, y pueden desarrollarla y enviar como un archivo adjunto. Entonces, mi pregunta es, ¿tendría que hacerlo creando carpeta, una carpeta grande, donde diga actividades, y dentro de esa carpeta, hacer actividad uno, actividad dos, actividad tres, etcétera? ¿Funciona así? Sí, podría funcionar de esa forma, o sea, es decir, la forma como se está comentando, sí. Muéstrale mi curso, yo tengo una carpeta que justo es similar a lo que la profesora sugiere. Muchas gracias. Ahí al final, yo tengo justo mi carpeta de evaluaciones, se llama trabajo final, dale clic, bueno, en mi caso, los alumnos entran acá, y ahí van entregando durante todo el ciclo, sus diferentes avances, ¿no? Esas son mis actividades evaluadas. Ah, perfecto, correcto. Tal cual, una carpeta con actividades, y ahí están todas las evaluaciones. Muchas gracias, ¿quedó claro? Sí, es una forma de organizar las actividades, Aquí, por ejemplo, Silvana tiene dentro de esta carpeta, tiene archivos, tiene actividades, tiene, podría haber incluso aquí cuestionarios también, ¿no? Es decir, se podría, si son varias actividades, ¿no? Seis o siete actividades, yo podría crear aquí una carpeta, Una carpeta adicional que se llame, y esto puede hacerse a nivel de unidad, a nivel de sesión, o una sola carpeta a nivel de todo el curso, ¿no? Va a depender cómo deseen organizar, ¿no? Solamente por poner un ejemplo, yo puedo hacer aquí una carpeta que diga, actividades de la unidad 1, ¿no? Y aquí dentro podría crear, ¿no? Aquí una actividad 1, podría crear también una actividad 2, ¿no? Y así podría crear la cantidad de actividades que tiene mi, que tiene mi sesión, ¿no? Mi sesión, mi unidad, ¿no? Estas actividades, si bien es cierto, en los foros también se pueden enviar archivos, ¿no? Eso es lo que iba a explicar ahorita, las, recordemos que las, en este caso las actividades que vienen a ser las tareas, son, son las actividades donde los alumnos pueden enviar un archivo, y ese archivo solamente lo ve el profesor, ¿no? Entonces yo puedo crear así, una carpeta con mis actividades, o, si de repente, como en este ejemplo que estaba haciendo, si mi unidad 1 tiene solamente, las únicas actividades son un foro y una tarea, ¿no? De repente lo puedo crear así nomás por fuera, ¿no? O sea, dentro de la unidad, sí, pero afuera de las carpetas, ¿no? Por ejemplo, acá tenía mi foro 1, que a este sí le he puesto calificación, ¿no? Sobre 20, este va a ser un foro calificado, y tengo aquí esta tarea 1, Dándole clic al nombre, entro a esta parte de, de, ¿sí, Ana? Ana Hurtado. Sí, Ana Hurtado, muchas gracias. Buenos días con todos. Sí, y la pregunta solamente es, quizás la vaya a ser después, ¿no? Pero quisiera saber si se va a explicar posteriormente cómo es que se pueden subir o enlazar tareas grupales, ¿no? Sí, eso justamente lo vamos a ver en la sesión de mañana. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Estoy aquí en una, esta es una tarea individual, ¿no? Lo que sí quisiera explicar son estas opciones, ¿no? Todas estas opciones que están acá, son, hasta cierto punto se tenían original al momento que, que hacíamos una tarea. Hay algunas variaciones aquí en Ultra, ¿no? Podemos colocarle, bueno, en primer lugar una fecha de vencimiento, ¿no? Fecha y hora. Podemos aquí darle a este check, que dice que no, que no va a permitir entregas atrasadas. Es decir, si un alumno, está, en, en este momento, ingresa, ingresa a la tarea, ¿no? Y ya abrió la tarea, esto de acá va a hacer que automáticamente ese, 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 envío, ese archivo que el alumno está cargando, se cierre y se envíe automáticamente, ¿no? Y también no vamos a permitir, eh, intentos luego de la fecha de entrega, ¿no? Que vendría a ser esta de acá, esta fecha de vencimiento, ¿no? Eh, hay varias opciones aquí, tenemos también esta que dice, permitir conversaciones de clase, es por ejemplo, si nosotros queremos hacer una tarea, eh, que los alumnos van a trabajar en la hora de clase, o incluso fuera de la hora de clase, y que, y queremos que tengan un espacio, de, de collaborate, de videoconferencia, una sala privada, para que ellos puedan entrar, y, eh, conversar, ¿no? Podemos dejar este check activado, esto les va a permitir a ellos, ingresar a una, a una sala de collaborate, ¿no? Donde van a poder, eh, eh, conectarse, y hablar sobre esta, sobre esta actividad, ¿no? Estas opciones, eh, son para los cuestionarios, ¿sí? Esto lo vamos a ver cuando, cuando veamos la parte de, de cuestionarios. Aquí hay una opción, si es que yo quito esta, esta opción que dice, entregas atrasadas, me permite habilitar esta opción que dice, entregas sin conexión a internet, de repente, el, el, si lo han visto, el nombre no ayuda mucho, ¿sí? Pero, esta opción se refiere a que, por ejemplo, si yo estoy en mi clase, y quiero, eh, evaluar a los alumnos, por alguna actividad, que no implica necesariamente, que el alumno envíe algo, ¿no? Es decir, si yo quiero ponerle una calificación, a un alumno, o a un grupo de alumnos, por ejemplo, si estoy haciendo en mi clase, algún debate, ¿no? O si esto, estoy haciendo algún examen oral, o alguna participación individual, que yo quiero calificar, pero esa, esa participación, no implica que el alumno envíe algún archivo, ¿no? Yo, se les, y yo quiero tener registro de eso, en mi aula virtual, ¿no? Entonces, creo mi actividad, eh, le doy acá, a este check, y ya voy a poder yo registrar una calificación, sin necesidad, de que el alumno haga un envío, ¿no? A esto se refiere esa, esa opción, que dice, recibir entrega sin conexión a internet. Aquí podemos elegir, qué, qué tipo de actividad es, ¿no? Tenemos tarea, tenemos actividad, entre tarea y actividad, en realidad, lo único que varía es, actividades, se suelen hacer, en, el símbolo que tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, si yo a esto le pongo, tarea, va a cambiar a, a una mochilita, ¿no? Que como si fuera tarea para la casa. Es básicamente eso, ¿no? Pero, pero es, es este, la funcionalidad es la, es la misma. ¿Sí, Carlos? Profesor Carlos, no, no estoy escuchando, si es que está hablando. Sí, no lo escuchamos. De repente, él tampoco, no te escuchamos. Ah, ya. Un segundo. Sí, sí se está grabando este taller, no se preocupen, les vamos a, a compartir la grabación, cuando, cuando genere, cuando esté lista. A ver, mientras, mientras el profesor Carlos, eh, trata de activar su audio. Aquí, tenemos más opciones, ¿no? Eh, esto es, esto es una, esto es lo que se, se conoce como evaluación de pares, ¿no? Si queremos que los, si queremos hacer una actividad donde los mismos alumnos evalúen la actividad de sus compañeros, ¿no? Ya, ahora sí. Sí, sí, ahora sí se escucha. Sí, tengo una, una consulta. Si tengo, por ejemplo, una evaluación grupal, un caso, por grupo, ¿no? Son cinco grupos, ¿no? antes podíamos agruparlos por grupos, o sea, va a ser varios grupos y que cada uno cuelgue su caso y ahí calificarlo. Esa opción, ¿la podemos ver el día de mañana o dónde la vería? Sí, mañana, sí, esa, la opción de actividad grupal la vamos a ver mañana. Ah, perfecto. ya. Y aquí, aquí está en la parte final, ya tenemos otras herramientas, ¿no? Límite de tiempo. Esto es más para el tema de cuestionarios. Algo que quiero adelantar es que, si bien es cierto, en original se tenían diferentes vistas para hacer una actividad, para hacer una tarea, para hacer un cuestionario, en ultra tenemos todo en la misma interfaz, ¿no? Todo lo tenemos en la misma interfaz y va a depender de las opciones que utilicemos para determinar si esa actividad es una tarea o es un cuestionario. ¿no? Aquí tenemos, podemos agregar una rúbrica, podemos alinearlo con meta, aquí está, por ejemplo, para convertir esta actividad en una actividad grupal, eso lo vamos a ver mañana. Podemos también aquí habilitar el Safe Assign, que también lo vamos a ver, si no me equivoco, en la última sesión, ¿no? Entonces, solamente para hacer el ejemplo de una actividad individual en ultra, ¿no? Voy a guardar esto. Ya está mi tarea. ¿no? Entonces, voy a ingresar un momento, ya para ir cerrando, voy a ingresar a la, a la vista de estudiante, aquí en la parte superior derecha, nosotros podemos ingresar a una vista, para ver cómo es que un estudiante lo vería, ¿no? Pero antes de eso, ahora sí, quiero activar esta opción, que les comentaba al inicio, seguimiento del progreso, ¿no? Esta opción, si yo la, pongo así, como activada, vamos a entrar a la vista de estudiante, iniciar vista preliminar, esto nos va a permitir ver aquí, cómo es que el alumno ve la, la información que hemos creado, ¿no? Aquí, el alumno ve estos símbolos que aparecen aquí, ¿no? son esta opción de seguimiento del progreso, esto le va a permitir al alumno, por ejemplo, si el alumno ya revisó este, este contenido, ¿no? Lo cierra, y le va a aparecer como, le va a dar la posibilidad de marcarlo como completado, ¿no? Esto es una funcionalidad que es más de, de cara al alumno, ¿no? Para que le permita, marcar los contenidos que va, eh, revisando, ¿no? No le permite hacer check si es que no ha entrado, ¿no? Por ejemplo, entro, reviso acá, ahora sí puedo marcar este como completado, ¿no? Como en este caso falta uno, todavía no, no puedo marcar toda la carpeta, pero esta es una función que es, eh, básicamente para que el alumno pueda ir, haciendo un, un monitoreo propio de su, de su progreso, ¿no? Quiero ingresar aquí, a esta unidad, voy a ingresar a, tarea individual, ¿no? Eso lo veo, así lo ve un alumno, ¿no? Tarea individual, ver evaluación, aquí por ejemplo, voy a hacer un envío, ¿no? Suponiendo que esta es mi, esta es mi tarea, acá está, ¿no? El alumno envía su tarea, y le da enviar, ¿no? le llega esta confirmación, de que su tarea se envió correctamente, ya está, ahora voy a, eh, ingresar, un comentario en el foro, si, si, si otro alumno ingresa, ¿no? Aquí, ya, debajo de cada comentario, aparece el, 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 el enlace para que, puedan responder, no estoy haciendo, un ejemplo de cómo es que lo haría un alumno, ¿no? Aquí el alumno también puede ver la, la fecha de vencimiento, y puede ver la, la calificación que tiene esta, esta actividad, ¿no? Voy a regresar a la, a la vista de docente, salir de la vista preliminar, aquí en la parte superior derecha, y ahora, aquí, dentro de unidad, ¿no? Aquí puedo ver un indicador, en el foro, de que hay una actividad, una, una respuesta, ¿no? A ver, voy a ingresar, aquí puedo ver la participación del alumno, ¿no? O de los alumnos, en general, ¿no? De igual forma, en, la tarea, ¿no? Aquí, quiero adelantar una parte, de lo que es libro de calificaciones, que vamos a ver también, más a detalle luego, pero, cada actividad, ¿no? Por ejemplo, el foro, aquí en la parte superior derecha, tiene un enlace que dice, calificaciones y participación, esto no es otra cosa, que un acceso directo, al libro de calificaciones, ¿no? Que me va a permitir, como docente, ver, y calificar, la participación, o, el trabajo de los alumnos, ¿no? Por ejemplo, foro 1, me aparece este enlace, calificaciones y participación, y también, dentro de tarea individual, también tengo este enlace, solo que aquí se llama, entrega, ¿no? Voy a entrar, por ejemplo, acá, al del foro, ¿no? Foro 1, ahí tenía, Jorge, una pregunta de Jack, que dice, ¿cómo se activa la opción de seguimiento? Jack, ¿te refieres al foro, a la actividad, a qué te refieres? Ok, no, me refería a la opción que tenían los estudiantes, para poder hacer el check, lo que explicó Jorge. Sí, esa opción se activa aquí, en la página principal, donde dice, seguimiento del progreso, ¿no? Ah, perfecto. Ahorita está activada, por eso es que dice desactivar, pero si yo le hago click, ¿no? Me aparece esto, y va a estar así, ¿no? Apagado. Perfecto. lo que tendría que hacer es, prenderla, activarla, y guardar, ¿no? Es importante recordar que, sí Silvana. Si quieres, ponlo en vista estudiante, para que se fije en qué significa ese check. O sea, ahí el estudiante, conforme va, va visualizando los contenidos del curso, se le va a ir marcando de que, de que ya lo vio, ¿no? Como un avance de seguimiento. Ahí está. Claro, el alumno, por ejemplo, revisa este documento, ¿no? y una vez que ya lo revisó, ya se le permite colocarle aquí un check, ¿no? Y sale así de color verde. Entonces, la siguiente vez que el alumno ingresa al aula, ya sabe que esto ya lo revisó, y sabe que es lo que continúa. Esto es especialmente útil a veces en cursos que tienen carpetas donde hay varios documentos o varios archivos para revisar, ¿no? les ayuda a ellos mismos tener un monitoreo personal de su progreso, ¿no? Ahí tienes otro comentario, Jorge, dice, ¿se podría agregar rúbrica para tener una ayuda con puntaje tipo Canvas? Claro, cualquier actividad puede tener una rúbrica asociada, ¿no? Está contemplado dentro de esos talleres ver cómo calificar con una rúbrica, ¿no? Lo que sí no está contemplado es cómo crear una rúbrica, pero es porque la mayoría de cursos que tienen rúbricas ya vienen con las rúbricas creadas, ¿no? Sí vamos a mostrar cómo calificar con la ayuda de una rúbrica en las siguientes sesiones. Muchas gracias. Bien, entonces, ya para ir terminando, solamente quería mostrar este acceso directo, ¿no? que tenemos al centro de calificaciones, ¿no? Y aquí aparece, por ejemplo, ya me está indicando que este alumno tiene una participación, ¿no? Entonces, en el caso del foro, ¿no? si yo quiero calificarlo, le doy clic, esto es muy parecido a lo que se puede hacer, lo que había en original, ¿no? Yo ingreso aquí y me aparecen solamente los comentarios que ha realizado ese alumno, ¿no? Y aquí ya le puedo yo colocar una calificación. Aquí podemos colocar algún, una retroalimentación, ¿no? y podemos continuar con el siguiente alumno o podemos cerrar esta vista, ¿no? Aquí, todas estas calificaciones que ponemos en ultra, quedan en primer lugar guardadas, pero no publicadas, ¿sí? Cuando nosotros colocamos una calificación, aparece este botón que dice publicar. La diferencia es que mientras no estén publicadas, los alumnos no las ven, ¿no? Si nosotros ya queremos que los alumnos vean las calificaciones que estamos poniendo, le ponemos publicar, ¿no? No necesariamente hay que ponerle publicar a cada una, sino que cuando ya hay más de una calificación, aquí arriba aparece un botón que dice publicar todas, ¿no? Voy a hacer lo mismo, pero ahora con la tarea, ¿no? Tarea individual. Aquí en la parte superior derecha tenemos un acceso directo a el libro de calificaciones, que en este caso dice entrega, le voy a dar clic, ¿no? Acá está este alumno, ¿no? Por ejemplo, tiene un intento para calificar. Aquí yo puedo visualizar directamente el archivo que el alumno ha enviado, ¿no? Puedo hacer uso también si es que deseo colocar alguna anotación con las herramientas que tenemos acá, ¿no? Aquí en la parte superior me aparece también para colocar la nota, ¿no? Podemos agregar aquí los comentarios. Le damos a guardar. Y listo, ¿no? Ya está guardada. Si volvemos acá, vamos a ver lo mismo, ¿no? Aquí por ejemplo, aparece este botón que dice publicar todas las calificaciones, ¿no? Entonces yo puedo ir calificando. Una vez que termino de colocar las notas y ya estoy seguro de que está todo terminado, le doy publicar todo y el alumno ya vería su calificación, ¿no? Bien, entonces faltaba un punto que era el de copiar contenidos. Eso es algo rapidito que lo voy a ver en un minuto porque ya estamos sobre el tiempo. En caso, ¿no? Habíamos dicho también que no se recomienda migrar cursos de original a ultra, ¿sí? Si va a ser un curso ultra, se necesita que sea construido en ultra desde cero. Pero si ustedes tienen, por ejemplo, dos cursos en ultra, o más de un curso en ultra, y en algún momento desean traer un contenido de un curso en ultra al curso en el que están trabajando, ¿no? Esto puede ser como decía una carpeta o alguna unidad o algún documento o una evaluación en específico. Aquí, debajo de cada una de estas opciones, tenemos este enlace que dice copiar contenido. ¿Sí? Eso lo pueden abrir desde cualquiera de estos puntos donde aparece el más. ¿No? Copiar contenido. El único requisito es que estén inscritos como docentes en ambos cursos. Es decir, en el curso en el que están trabajando y en el curso desde el cual quieren traer el contenido. ¿No? Por ejemplo, aquí me van a aparecer todos mis cursos. ¿No? Y, por ejemplo, no hay que darle check acá, porque esto lo que va a hacer es traer todo el curso completo. Simplemente le dan a la flechita y van a encontrar una carpeta que dice contenido del curso. ¿No? Otra que dice debates y otra que dice bancos de preguntas. Dependiendo del contenido que deseen copiar. ¿No? Si es una carpeta, por ejemplo, entro a contenido del curso y suponiendo que yo me quiera, quiera copiar este documento. ¿No? Quiero traer este documento de otro curso en Ultra al curso en el cual estoy trabajando ahorita. ¿No? Le doy check acá y le pongo copiar. Entonces ahí está copiando contenido. Va a empezar a cargar. Dependiendo de la cantidad de materiales que sea, pues va a demorar cierto tiempo. ¿No? ¿No se puede hacer copias dentro de los contenidos? Dentro de las unidades. Existiría la posibilidad, pero de acuerdo a las pruebas que hemos estado haciendo, los copian en el contenido principal. Pero de ahí es bastante sencillo en realidad moverlo. ¿No? Que utilizando estas flechitas la podemos mover o y si lo soltamos dentro de alguna carpeta o dentro de algún módulo de aprendizaje, se mueve automáticamente. ¿No? Es cuestión de simplemente arrastrarlo y soltarlo donde querramos que se ponga. Ok. Gracias. Acá está, por ejemplo, ¿no? Acá ya terminó de cargar. ¿No? Este contenido, este PDF lo he traído de otro curso. ¿No? Ya está copiado. Si yo quiero que esto esté en otro lado, pues por ejemplo lo llevo y lo arrastro aquí. ¿No? Y ya está dentro de la unidad 2, por ejemplo. ¿No? Así es. Es bastante sencillo en realidad mover el contenido. Sí, de un curso en Ultra a otro curso Ultra. En la vista del curso se aprecia libro de reclamaciones. Profesor Alfredo Shino, ¿será libro de calificaciones? O no comprendo bien su consulta. Ah, sí. Disculpa. Buenos días. El libro de calificación. Disculpa. Sí, ya me estaba preocupando con el libro de reclamación. Sí. Ah, ya, sí. En caso se vean actividades. No, sí. Las actividades se pueden eliminar. ¿No? Aquí, si yo entro al libro de calificaciones y veo actividades que están ahí y que no tienen nada que ver con mi curso, ¿no? Aquí a la derecha en los tres puntitos les puedo dar eliminar. Y solo me quedo... A veces, como acá, en este caso, ¿no? Que es por varias actividades que se han creado y luego se han eliminado desde la parte de contenido principal se han quedado aquí en el libro de calificaciones como huérfanas, por decirlo así. Entonces las podemos eliminar directamente con esos tres puntitos y dándole clic en eliminar. Bien, entonces nos hemos pasado unos minutitos pero con eso hemos podido abarcar todos los contenidos que teníamos para hoy y la siguiente sesión sería el día de mañana a la misma hora, sesión dos. Muchas gracias a todos por su participación. No se olviden, por favor, de llenar la encuesta para que tengan su asistencia. Gracias. Y su hora de capacitación. Gracias. Seguimos mañana. Gracias. Sí, les enviamos la grabación. Sí, el enlace de lo de Ultra para que ahí encuentren... Ahí vamos a poner la grabación. En la página de innovación educativa ahí hay un landing page de Ultra ahí estamos poniendo todo respecto a Ultra novedades, presentaciones hay otros talleres, hay talleres propios de Blackboard el GEL todo lo que les pueda ayudar respecto a Ultra. Lo pongo de nuevo. Gracias. Sí, sí, sí.